El Grimm presenta Reggae Rap, la Mistake 2. Hemos vuelto. Aquí está De Novo Sur intentando tocarte con sus dedos. Esta vez con la producción de Escudero Boy. Y dedicándoselo a toda esa gente que día tras día se le ocurra en la red. Esperando que haya alguien ahí, al otro lado, para escucharlo. Abriendo mi ventana al mundo solo en un piqueo. Llenando con mi mierda y el buzón de tu correo. Intento abrirme paso hasta tocarte con mis dedos. Tú lo sientes, yo lo siento. Abriendo mi ventana al mundo solo en un piqueo. Llenando con mi mierda y el buzón de tu correo. Intento abrirme paso hasta tocarte con mis dedos. Tú lo sientes, yo lo siento. Yo canto para ti. Vivir, pensando que estarás dispuesto a oír. Echándole un vistazo a mi perfil. Dejaste tu opinión de mí. Viajé desde mi puerto libre como el viento. Entré porque quisiste oír lo que yo cuento. Ninguna radio impuso su criterio. Nadie te ha ladrado con mi veneno. Abriendo mi ventana al mundo solo en un piqueo. Llenando con mi mierda y el buzón de tu correo. Intento abrirme paso hasta tocarte con mis dedos. Tú lo sientes, yo lo siento. Un rayo de esperanza entra en mi corazón. Cuando descubro que alguien por su cuenta me hace promoción. Me quedo mudo agradecido. Siento que estoy vivo. Que todo el curro que me pego tiene algún sentido. ¿Quién sabe si es mejor saltarse este escalón? Subir deprisa en vez de tanto ordenador. Pero lo cierto es que no tengo otro camino. Y voy hilando fino, tejiendo mi destino. Abriendo mi ventana al mundo solo en un piqueo. Llenando con mi mierda y el buzón de tu correo. Intento abrirme paso hasta tocarte con mis dedos. Tú lo sientes, yo lo siento. Abriendo mi ventana al mundo solo en un piqueo. Llenando con mi mierda y el buzón de tu correo. Intento abrirme paso hasta tocarte con mis dedos. Tú lo sientes, yo lo siento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!